Bueno señores, por acá los reyes de la fiesta, su amigo servidor Roqueo Vaquero. Raúl Eiva con ustedes también. Oye Raúl, fíjate que estamos hablando de las temperaturas aquí en Mexicali alrededor, para que usted se dé una idea, estamos entre los 41 grados a los 46 grados promedio diariamente aquí en Mexicali hasta el mes de agosto, digamos que se termine en agosto. Todo el mes de agosto, parte de septiembre todavía está calientito. De hecho antes cuando era el desfile, yo me acuerdo que ya desfilabas con suadera y de estos últimos años ha sido un calor pero pesado. Con esto le estamos indicando que el clima que usted tiene ahorita donde nos esté viendo, Guadalajara, Chihuahua, Chiapas, donde sea que nos esté viendo, le puedo asegurar que está mil veces mejor que aquí, así que no se queje. Así es, siempre nos andamos quejando de todo y muchas veces estamos en la gloria. Claro que sí, pero señores los reyes de la fiesta desde Mexicali, recuerden la ciudad que atrapó el sol, el Roqueo Vaquero, Raúl Eiva y aquí la fiesta nunca termina. Claro.